Micho Curi es el hijo mayor de los varones que tuvo el empresario Michel Curi, actual novio de la actriz y cantante Lucero. Este joven a través de redes sociales ha ganado muchísima popularidad, no solo por ese innegable físico, sino porque también ha demostrado su faceta más intrépida. En sus cuentas, este joven ha dejado ver que una de sus más grandes pasiones es el paracaidismo, una actividad que incluso el empresario Michel Curi, o sea su papá, se ha aventurado a probar. Sin embargo, en medio de la emoción de surcar los aires, Micho Curi tuvo un percance que lo llevó hasta el hospital. A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió una fotografía desde la cama del nosocomio, donde se le ve utilizando una mascarilla de oxígeno. A través de sus historias de Instagram, él escribió Debido a la gran sorpresa que generó en otra historia, este joven escribió qué fue lo que le ocurrió. Además, quiso aprovechar este mensaje para agradecerle a las personas que se tomaron un minuto para mandarle un mensajito a él. Con sus palabras, Micho escribió Para todos ustedes que aún no lo saben, tuve un percance de paracaidismo, que no va a ser fácil de superar. Pero como una vez escuché, todo pasa. Lo bueno, lo malo y todo. Y esto también pasará. Micho también, a través de redes sociales, quiso hacer referencia a sus amigos y conocidos que también practican esta actividad, afirmando que espera que muy pronto pueda ver a su familia del cielo. Su padre, el empresario Michel Curie, no se ha pronunciado al respecto. Él no se ha referido públicamente acerca del percance de su hijo. A pesar de que el empresario no suele ser muy activo en redes sociales, casi siempre él suele reaccionar a las publicaciones de su hijo, incluidas aquellas, en las que nos muestra sus aventuras por los cielos. Micho es el segundo de los tres hijos que tuvo Michel Curie, con Ana Paula o Farrell. Ambos estuvieron casados durante varios años, antes de que el empresario tuviera una relación con la cantante Lucero. A través de redes sociales, hemos podido notar que Micho es un joven mucho más abierto a comparación de sus hermanos Ana Paula y Santiago. Sin duda alguna se ha convertido en un joven, muy apuesto y carismático. Para el 2017, él concluyó sus estudios medios superiores, en el Colegio Irlandés de la Ciudad de México, de hecho, a su ceremonia de graduación. La cantante Lucero fue invitada, lo que nos demuestra que ambos tienen una muy buena relación y que Lucero se lleva bien con toda la familia. Ojalá que Micho se recupere muy pronto y en cuanto pueda. Regrese a navegar por los aires y nos comparta esas fotografías tan espectaculares, que muchos de nosotros solamente queremos ver a través de nuestro teléfono. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.